Aquí estamos en la Plaza Bolognesi, donde en estos instantes se realiza una exhibición de platos típicos y con gran cantidad de gente que se uniza aquí en esta parte de la ciudad, como es la Plaza Bolognesi. Seguridad ciudadana, comprometidos con todos. Aquí está el Festival de Postres que están realizando. ¿Ustedes mismos lo han preparado? Todos lo hemos preparado nosotros. ¿Qué bien, ah? La preparación. ¿Cómo se llama este postre? El trozo de manzana. Ah, caramba. Interesante. ¿Qué tal están los postres, señora? Estoy comprando recién. ¿Recién va a probarlos? Ah, muy bien. Iba a probar sus postres. Excelente. Festival gastronómico aquí en la Plaza Bolognesi. Y aquí está la población que se ha dado cita acá en la Plaza Bolognesi disfrutando de los platos que han preparado esta tarde. Y aquí mismo tienen su cocina y preparan estos riquísimos potajes. En estos instantes prepara un riquísimo lomo saltado. Y aquí están todos los stands. Lomo saltado, carnero al lino, caldo de gallina, escabeche. Frijoles con seco de res, arroz con adobo de chacho, chicharrón de pollo, arroz con pollo. De todo aquí en esta feria gastronómica. Prácticamente han llenado toda la Plaza Bolognesi con los diversos platos típicos que en gran cantidad prácticamente se encuentran aquí en esta plaza de Ica. Platos típicos para todos los gustos en este festival gastronómico. Bien, estamos con Juan de Dios Hernández, el hermano. ¿Cómo está? Interesante este festival en el gastronómico. ¿Se le bendiga, mi amigo? Sí, para nosotros es una experiencia bien grata porque nos hemos arriesgado. Casi nadie, no, ni personas seculares se atreven a hacer este tipo de... Bueno, pero veo que está totalmente lleno acá. Ha sido un éxito total. Le puedo decir a usted que ya hay cerca de ocho cestanes que ya no tienen productos ya, que han desprendido. Todo voló. Todo voló ya. Qué bien. ¿Con qué finalidad se hace esta actividad? Bueno, estamos apoyando a la institución ELIN, que es parte de nuestra iglesia, del Movimiento Misionero Mundial. El Colegio Internacional ELIN está ubicado en el lugar de Salaja. Ya, y estamos nosotros mismos con la ayuda de los hermanos, de la iglesia. Y esto también, estas actividades que estamos haciendo, es con el propósito de levantar la infraestructura del colegio. La poca de la pulga, con sopa seca, rico, riquísimo.